Bienvenidos y bienvenidos, laditos, a un nuevo video en este que hacemos de hacer melanesas. Aquí hay como... ¿cuántos? ¿2 kilos debe ser? Sí, 2 kilos. 2 kilos. Aquí mi esposa hizo una parte, pero le falta más huevos porque son 2 kilos. ¿Cuántos huevos son aquí? 11. ¿11 huevos? No, menos. No sé. Y bueno, el tema... En total son 11. Vamos a romper los huevos. Salió medio mal. Calle un pedazo de cajera. Bueno, son cosas... estoy medio nervioso porque mi esposa me está grabando, no es lo mismo que tenés la cámara. Que te estén grabando, ¿no? Ya está, ahora sí. A ver si rompe este un poquito mejor. Ahí está. 7 huevos tenía. 7 más 3, 10 huevos. ¿Eh? Ah, 8 entonces. ¿Cuánto dije? Mi esposa hizo una cabeza. Ah, 11 huevos. Bueno, el tema es que tiene muchos huevos. Tiene aquí adentro, ¿verdad? Tiene perejil, ajo, realmente, huevo. Huevo gamer. Y oregano. Y oregano. Y sal. Y... Sal. Le vas a tener que poner más porque le agregas tu huevos. ¿La sal? Uh-huh. Está bien. Uff. Bueno, mi esposa me decía, yo mucho no soy de cocinar otras cosas más que lo que les decía otra vez en el video anterior. Y aparte en el video anterior no sé qué onda. Y me decían, me decían que yo no me voy a cocinar nada, que es lo que este y aquello, bueno. Fuera de cámara tuve que pegar todas las cosas por hacer puré de yo. Así que, hago yo, ¿verdad? Sí. Eh... Después de esto, yo quedaría así. Todavía tendría que romper la yema, que se mezcle con la clara, todo, que quede así. Que no quede. Y después de esto, voy a poner, más o menos una medida que busquen el sartén y se fijan. Tienes que desalarlo. Sí, se fijan más o menos que estén en este tamaño, no tan grande. Un pedazo de huevo, ¿verdad? Eh... Y lo van a salar, de los dos lados. Un tanto. Acá es carne de vaca, no sé. Acá esto es carne bovina, carne argentina, mira, rojita. Después de esto, de los dos lados se salen y se lo ponen en una harina. ¿Por qué no le cortas ese pedazo? Y harina. O sea, el proceso sería harina, huevo y ahí está el pan rallado. Una vueltita así, ¿no? Listo. La cúber, un huevo. Pueden usar un tenedor más fácil. Y esto, pan, 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 pan. Un enchaje. Y hay que hacer dos kilos, hay que hacer. Porque hoy es el cumpleaños de mi... My Brother. Feliz cumpleaños. El Javieri. Sí, bueno, después agarra. Pueden hacer con el tenedor, todo esto, yo lo hago, pero man. Estoy desinfectado. Después, ponen. ¿Querés más? Pon relo. Dan vuelta, ponen. Pueden también, ¿cómo se llama? La cubren. Muy bien. Y van aplastando el pan sobre el... Obviamente sobre el arcarro, ¿eh? Muchos le dicen que es... Es carne empanizada. Ya, ¿verdad? Sí, porque... Es pan ralado este. El pan se seca. Y se rala. Y ahí va a quedar. ¿Vale? Ese es el proceso que tienen que hacer. Repetimos. ¿Dónde pongo esta? Te faltó. Me faltó un... Habías dejado todo esto. Vamos a poner... Un platillo. Nuevamente, cierpe el pozo. Y van armándole. Así, más o menos lo tengo en ese motor. Así que es serio el proceso. Agarro la carne. Hace una más. La sala. Se desenfocó todo. Bueno, ahí mi esposa se escucha. Que está hablando. Pienso que no se va a escuchar ella. Sí, sé que se va a escuchar. Y bueno. Sal, de los lados. Dan vuelta. Es apenas una vueltita. Nomás para que se... Agarre mejor el pan ralado. Ponen el huevo. Dejen que caiga el huevo. Porque si no, imagínense esos dos kilos. Pasamos al pan ralado. No olviden dejar su like, chicos. Chicos, chicas. Viejas, viejos. Gente... Gente con poco pelo. Ahí tenés más pan ralado. No, pues sí tiene bastante. Lo que pasa es que... De chiquito el costo. Mientras la mina de mesa viene. De ahí van a ser los dos. Se van a fijar que queda bien empanizado. Tapan bien. Y le dan... Tienen bronca. Le dan... Tanto. Si no se va a romper el huevo. Llegan del zorro. Dando vuelta. Tapan. Yo tengo respetible como 20.000 o eso. Se van fijando. Sacan el exceso del pan. Lo ponen ahí. Lo vuelvo. Hacen la última. Y ahí va a olvidar. Para que agajen el proceso. Entonces, ahí en las manos se vuelven a empezar a hacer pelotas. Después, si sobra mucho lo que sería esta mezcla. Y pan ralado. Pueden hacer pelotitas. O sea, le agregan. Se le agregan un poquito más pan ralado. No harina. Se le puede agregar un poquito de harina. También. Para que no use tanto pan ralado. Y se hace unas pelotitas. Se forman con una masa. Pelotitas. Y después se fritan. Y listo. Ahí pasa un niño. Pelotas. Pelotas. De los lados apenas un poquito. Ahí. Ahora. Nos vamos a la harina. Vuelta y vuelta. Parece mucho. Sacamos el excedente. Ponemos. Ya si lo quieren hacer el contenedor. Usan ahí. De los dos lados. Deja que caiga el huevo. De paso acá. La musiquita. Con el copyright. Y ahí viene el niño. Con el copyright. Acercamos. Ponemos. Y ahí si. Ya les pueden hacer con el tenedor. Si quieren. Más si van a hacer una milanesa. Dos milanesas. Para no ensuciarse. Se recomienda así. Un tenedor y listo. Pero acá nosotros no es. Pero nosotros acá. No. Eso acá no. Se tapa. Se cubre. Se cubre. Fundió en el escondido. Alguna cosa a su madre. En el arenero. O como los perros. Vieron como empiezan a excavar. Pero se esconden los huesos. Y saben quedar con la nariz llena de barro. Algo así. Tapan. 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 Vean. Vean. Y ahí. Se están fijando. Vean ahí que es. El querido milaneso. Esto es milanesa argentina. Chicos. Y ahí después. Cuando esté el aceite para fritar. Continuamos. No olviden dejar su like. Suscribirse. Compartan. Siguiente. Si tienes redes sociales. Multiverso Lajos. El grupo. Bueno. Pueden seguir. Acuérdense que está la receta de pastel en fuente. Conmigo y mi esposa. Más que nada. Bueno. Como dijeron ellos. En el video. Mientras me voy lavando. ¿Lamos de acá? ¿Lamos? ¿Lamos? ¿Cómo se llama? Si. La verdad es que mi esposa lo hizo todo. Estaba ahí. Yo estaba lavando. Lo que pasa es que ahora. Bueno. Para juntarse a esa gente. También quería que hiciera asado. Así que. Bueno. Vamos a pasar asado algún día. Y mi esposa no va a estar lavando. No. Para mí también. Ah. Para el cupido de mi esposa. Que no falta nada. Falta dos meses nada más. En noviembre. Así que. Para ese día. Capaz que haga una. En asado. Y. Si no lo queremos también. Capaz no. Lo grabamos. Aseguramos a ver. Pero no sé si lo grabamos. Me da cosas que no hay gente. Y necesito hacerlo. Y el clásico con él. Hay que hacerle. Un poquito antes. Todas esas cosas. Y después. Ya cubrir la cara. Nada más. Porque. Dejarle el brazo debajo de la. De la parrilla. No es cosa. Para todo el mundo. Así. Bueno. Laitos. Cuando termine. El mi amor. Me lavé la mano. Y tengo que seguir con todo ese. Y sacarme. Si no. Queda como que. Queda como que. Mi esposa lo va a hacer. Lo voy a hacer. Sí. Estaría voy a dejar que más rápido. Para que vean que lo hago yo. Después cuando esté. Van a ver esto. Miren cuando hay. Tres. ¿Cierto? Esto va a estar ahí. Más o menos. De alto. Así. Bueno. Ahora sí. Cuando. Por ahí. Para yo poder ver. Cuando termine la mayoría. Porque vamos a hacer mitad y mitad. Porque después que lo hago yo todo. Porque mi esposa después. Se pone a cocinar. Entonces yo voy a la mitad. Y la otra mitad la hacer. Así que nos vemos. Cuando ya esté la fritura. No. Cuando termine. Como dije. Así que nos vemos. Y bueno. Y hasta la última chicos. Miren. Por fin. La última. TIN. Y miren esto. Y acá hay más. Ya ve. Ahí está frenando una. Y acá hay más. Y allá abajo hay más. Para el barrio. Así que bueno. Ya podemos decir. Finalizamos el video. Porque acá se está fritando. Ya hice la torre. Que está medio. Así que bueno chicos. Muchísimas gracias por estar. No olviden suscribirse. De ponerle like. Y no se van viendo en el próximo video. No se olviden de. Dejar sus comentarios. Bueno. Ah esto. La carne que recién agarro. Si a esta mezcla le ponen harina. Que sería huevo. Perejil. Ajo. Se le puede poner orégano. Orégano. Y harina. La mezclan. Y sal obviamente. Se pueden hacer las marineras. Es la misma receta. Es la misma. Solo que sin el pan rallado. Y sin pan rallado obviamente. Le des a ariz. Se hace la mezcla acá. Toda. Y se va metiendo la carne ahí. La carne también esto. Puede ser carne de pollo. Y acá yo comí también. Milanesa de mondongo. No sé si alguien ha comido. Todo tipo de carne. El tema es que tiene que estar tipo bife así. Y bueno. La pasan ahí. Se le pone harina. En el caso de milanesa se le pone sal. Se la pasa harina. Harina. Sal. Harina. Se la pone el huevo. Que sería la mezcla esta. Se la pone el pan rallado. Y hago un resumen rápido. Se la empaniza por decirlo así. Acá. Y bajamos ahí. Rápido. Cure. Unas piñas. Pan, 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 pan. Y ahí está. Amadísima. No se cae nada. Y listo. Ahora tengo que limpiar. Cocinar. Y encima de estas son. Porque a mi hermano le gusta. ¿Se les cumple a mi Javier? Le gusta. ¿Cómo se llama? A la napolitana. Entonces se le pone ahora a eso. Se la pone en una bandeja con un poco de aceite. Apenas un poquito. Para que no se peguen. Se le pone una salsa. Que se hace con salsa, sal, aceite. O sea, nosotros le decimos salsa al tomate hecho puré. Eso, eso, eso. Bueno, ahí se escuchó. Y se le pone en la milanesa. Porque ya están cocinadas. Y el queso. Y al horno. Y ya está listo para darle más. Bueno, esto lo vamos a acompañar con unas papas fritas. Pero ahí lo estaba haciendo en la casa de mi vieja. Así bueno, muchísimas gracias por estar. No olvides de pasarse por este video. Por los videos que siguen. La otra, en el centro que está. Lo que sería aquí. Te daría el botón para suscribirse, chicos. Así que guarde aquí videos anteriores. No olvides de pasarse por otros videos. Bueno, chau, chau. Le doy todo. Está bien.